Seguramente llevas mucho tiempo escuchando que Houndown es un juegazo, que es de los mejores indies de acción que se hayan lanzado, y si quieres saber nuestra opinión sobre él, te daré la versión corta. Houndown es una obra maestra, así de claro. No solo a nivel jugable es una maravilla, sino que hace un trabajo excepcional a la hora de rendirle tributo a la cultura popular. Te aseguro que si lo juegas, te esperará un viaje emocionante de principio a fin que te sacará una sonrisa en todo momento. Si quieres saber cada detalle de este juegazo, no te pierdas esta reseña. ¡Comenzamos! Lo primero que hay que decir sobre Houndown es que se encuentra a años luz de la competencia en términos de producción, y créeme que no estoy siendo exagerado. Lo segundo es que Houndown puede ser fácilmente el juego más divertido del género, pues no solo tiene una mezcla casi perfecta de dificultad, sino que el ritmo de cada nivel es magistral. Tercer punto importante, como tributo, pone el listón muy alto a tal punto de sentirse como la secuela oficial de la legendaria película The Warriors. Aunque eso es quedarme corto, pues en realidad, todo el juego tiene tan buen gusto que siempre te sentirás en un viaje por aquellas películas que marcaron tu infancia, como Akira, Blade Runner, Terminator y por supuesto el cine de acción y artes marciales, sobre todo a esas películas de crimen protagonizadas por Steven Seagal. La cuarta cualidad indiscutible de Houndown es su música, la cual es sublime, y no es la típica composición chiptune que abunda en este tipo de títulos. Por el contrario, es supercinemática y rebosante de un gran y variado gusto ochentero que puede ir desde el uso de guitarra eléctrica, sintetizadores clásicos de la época, el synthwave, las composiciones de piano de John Carpenter y, por supuesto, se inspira en las piezas más emblemáticas y reconocibles del cine de acción, en las películas de Tony Scott como Days of Thunder o Top Gun, y por supuesto en The Warriors. Lo mejor es que el soundtrack de Houndown solo funciona a nivel ambiental, sino que el score musical todo el tiempo marca el ritmo del juego. En fin, habiendo dejado claro lo que hace único a Houndown, ahora sí hablemos del gameplay. En pocas palabras, estamos ante un run and gone muy al estilo de Metal Slokok contra, aunque eso sí, lo que más nos gustó es que el juego se inspira aún más en obras legendarias como Levator Action Returns, lo que habla muy bien de los desarrolladores, pues se nota que conocen a la perfección la historia de los videojuegos arqueos. Entrando en materia, debo decirte que hay cinco acciones básicas en este juego. La primera, obviamente, es moverte en las cuatro direcciones clásicas, o sea, arriba, abajo, izquierda y derecha. La segunda es disparar. La tercera es utilizar un arma secundaria de mediano o largo alcance. La cuarta es deslizarte mientras disparas. Y ojo con esta, pues es adrenalina pura. La quinta es un dash para impulsarte y huir cuando los enemigos te tienen acorralado. Aunque miento, existe una sexta acción súper importante, que es cubrirte utilizando el escenario para protegerte o esconderte de las balas. Y déjame decirte que esto es un acierto, pues el dinamismo que le da esta mecánica es bestial. Además de permitirle a los desarrolladores crear secuencias de acción dignas de un filme de Van Damme, Stallone, Schwarzenegger, Ruth Willis, Mel Gibson, Chuck Norris, Dolph Lundgren o cualquier estrella del género. Todas estas mecánicas en conjunto funcionan a la perfección y sin ningún tipo de retraso o fallo, lo que te permite despachar a tus enemigos de las formas más creativas posibles. Y créeme cuando te digo que mientras más dominas el juego, más divertido se pone, pues querrás limpiar un nivel entero sin ser tocado por ningún enemigo. Y si lo haces, el juego te recompensará. Para llevar a cabo esta labor, podrás utilizar las habilidades de tres cazarrecompensas, todos ellos tan rudos que no podrás creerlo. La primera de ellas es una mujer llamada Anaconda, una terrícola de 32 años que inspira respeto y terror. John Sawyer no se queda atrás, pues es un cyborg que le gusta desayunar acción y matar maleantes por diversión. Por último, y no menos sanguinario, está Moeman, un androide robótico con tintes de justiciero que no descansará hasta cumplir su misión. Lo interesante es que el gameplay cambia cada que eliges a un héroe diferente, no tanto en sus habilidades sino en las armas que utilizan. Por ejemplo, Anaconda goza de rapidez, pues tiene un arma principal semiautomática que despacha un buen de balas a la vez, aunque entre cada recarga quedará sin defenso por unos instantes. Además, su arma secundaria es un hacha que puedes lanzar a diferentes velocidades y alturas. John, por su parte, es tal vez la elección ideal para jugadores más experimentados, pues utiliza un arma lenta pero muy poderosa, además de sacarle provecho a un letal boomerang de largo alcance. Y si te lo preguntabas, Moeman es el más equilibrado, pues su pistola automática, aunque pequeña, no cesará de lanzar balas a los enemigos y sus dardos son letales al contacto. La misión de sus cazas recompensas será librar a esta ciudad futurista del azote de una banda de pandilleros que controlan el bajo mundo criminal. Una misteriosa mujer, líder de una organización aún más misteriosa, ha contratado sus servicios, pero sus verdaderas intenciones no las conocerás hasta el final del juego. Es así que deberás emprender un viaje por cuatro fascinantes secciones de la ciudad, cada una liderada por una peligrosa banda. Como era de esperarse en un juego de tal calidad, cada una de ellas supondrá un reto muy diferente, pues el gameplay irá cambiando. Por ejemplo, tus enemigos de pronto crearán emboscadas para atacarte sin previo aviso, francotiradores te dispararán desde algún punto ciego, deberás brincar en precipicios mientras un misil te persigue, maleantes en patines y palos de hockey repederán tus bombas, motociclistas asesinos te perseguirán incansablemente, locos en trajes blindados te atacarán con lanzallamas, perros de caza irán tras tus huesos, expertos en artes marciales parecerán intocables y muchas variantes más te retarán en cada nivel. Eso sin contar que las armas irán cambiando en toda la aventura e irán poniéndose cada vez más alocadas, con decirte que hasta katanas podrás utilizar. Por cierto, hay 20 niveles en total. Los sellos son cortos y contenidos, pero llenos de acción y magistralmente diseñados, y cada que llegues al final de uno te estará esperando un jefe. Cada banda está dividida en cuatro subjefes y el líder, y tendrás que vencerlos a todos para llegar al siguiente nivel. Debo decir con emoción que ninguna de esas peleas se repite. Todas están tematizadas y requieren de una mecánica específica para vencer, pues no olvides que cada jefe tiene una historia y una personalidad que plasmarán en cada batalla. Eso nos recuerda que Huntdown tiene dos modos de juego principal, el modo historia y el modo arcade, y elegir cuál jugar en un inicio puede ser determinante para tu experiencia. El modo historia es más cinemático, lleno de interludios que te pondrán en contacto mucho más de cerca con las bandas criminales, con los jefes y por supuesto con la personalidad de cada uno de los cazarrecompensas, por lo cual este modo es súper emocionante y disfrutable como pocos. El problema con este modo es que en él no tiene mucha importancia que tan bien juegues o qué secretos hayas encontrado, y lo peor es que el final de cada personaje es el mismo, al menos el de Moaman y John Sawyer, personajes con los que terminamos el juego. Eso sí, la forma en la que se desarrolla la historia embona perfectamente con ese final, pues se da a entender que solo un cazarrecompensas aceptó la misión, pero eso no quita que tener un final por personaje fuese lo ideal. En cuanto al modo arcade, debemos decir que en términos jugables es el mejor. No solo entras directo a la acción y te dejas de preámbulos, sino que tu habilidad sí que es recompensada. Mientras más enemigos liquides en el menor lapso de tiempo, mejor, pues obtendrás un puntaje mayor que al final se verá reflejado en la tabla de posiciones. Desviarte un poco del camino arriesgándote a encontrar secretos también te dará más puntos, aunque debes estar consciente de que tienes vidas limitadas para terminar el juego. Si las pierdes, tendrás que reiniciar. Afortunadamente, como buen juego arcade, podrás ir consiguiendo más mientras avanzas, aunque eso dependerá de tu habilidad. Este modo es divertidísimo, y te aseguro que regresarás a él todo el tiempo, solo por el placer de superar tu récord y ver si eres capaz de terminar el juego con un solo crédito. Realmente es un vicio que aún no hemos podido superar, algo que no sentíamos desde que jugábamos en los salones de máquinas hace ya varias décadas. En fin, Countdown es una obra inigualable, hasta podríamos decir casi insuperable, no solo por cómo está hecha, por cómo se juega y cómo se escucha, sino por haber sabido crear una experiencia única que no tiene equivalente en el mercado. Pongamos el ejemplo de Blazing Crumb. Este juego es sublime, pero es una calca de Contra Alien Wars, mientras que Countdown es Countdown, y eso amigos, es algo que vale oro. Nos vemos en la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¿Qué te gusta este � Centre? ¡Suscríbete! ¡In there, we will arrive violently! ¡Tonight, we will rip the hearts from our enemies! ¡And leave them bleeding in the streets! ¡Because they cannot stop us! ¡What now?! ¡Brothers and sisters! Some uninvited guests made it to the show. Let's give them a proper introduction, shall we? Well, well, what have we here? Kittens strolling into the lion's den. It's show time! I get through with you, son. You're gonna wish Daddy pulled out early. Game on! Heads up! You cannot match my power. Show them how you earned your place in the misconduct. Witness the power. Thumbs away. Sharp the blade. Heads up! This kind of, charge. That's what I'm talking about. You wanna see more? Yeah! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!